Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Vamos a comenzar con la clase 5 y en esta clase vamos a ver temas relacionados con las leyes de Newton, pero en el contexto de marcos coordenados acelerados, que es lo que vimos en la clase anterior, pero desde el punto de vista más matemático, más pectoral. Ahora vamos a agregar también el hecho de que van a existir fuerzas fundamentales o fuerzas inerciales que van a estar presentes y cómo se verían estas fuerzas inerciales o cómo se modificaría el movimiento por el hecho de que tenemos marcos de referencia acelerados, ya no inerciales. Entonces, un poquito de un repaso de lo que vimos la última vez para que no se nos olvide, lo voy a poner en modo muy fino. Si se acuerdan, teníamos dos marcos de referencia. En este caso, unidos al mismo origen, al mismo punto de inicio. Y la única diferencia entre ambos marcos de referencia o sistemas coordenados era uno que es el marco de referencia inercial, que es uno que no cambia orientación y no evoluciona en el tiempo, a lo más se podría mover con velocidad constante. Y otro marco de referencia que es un marco de referencia no inercial, que en este caso, lo que estábamos considerando la vez anterior, estamos considerando marcos de referencia rotantes. O sea, simplemente los dos marcos de referencia están pegados en el mismo punto y uno rota con respecto al otro. Y sabemos que el que no rota es inercial. Porque también después estaba la pregunta de cuándo podemos decir que un marco es realmente inercial o no, porque estamos todos en un problema casi de paranoia, de saber si estamos o no estamos en un marco de referencia inercial. Pero independiente de eso, de los dos marcos de referencia, si los tratamos como vectores, como sistemas vectoriales, vamos a tener que, por ejemplo, si tenemos un vector cualquiera, que lo podemos expresar como una combinación lineal de las distintas bases, vamos a poder escribir ese mismo vector, ya sea en la base inercial, o sea, en la base de los sistemas coordenados que no evolucionan en el tiempo, o también cómo se vería ese vector con respecto al marco de referencia del cuerpo, marco de referencia que es roca, eso le vamos a llamar del cuerpo. Entonces, del punto de vista del vector previamente tal, ambos vectores son exactamente igual, y lo mismo pasaría si nosotros calculásemos la derivada temporal de este vector. Vale decir, si le tomamos la derivada en ambos, que si esto fuera un vector posición serían las velocidades, y lo importante es que, como son igualdades vectoriales, las igualdades vectoriales se mantendrían entre sí, porque es matemática básicamente. Entonces, la derivada de nuestro vector en el marco de referencia inercial nos daría cómo este objeto varía en el tiempo, según el marco de referencia estático, mientras que ese cambio del vector con respecto al tiempo tendría que ser igual a una expresión equivalente, donde se considera el hecho que el marco de referencia rota uno con respecto al otro, que viene este término extra. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que, si nosotros consideramos el cambio en función del tiempo de este vector, solamente considerando la variación con respecto a un marco de referencia rotante, o sea, imagínense que ahora lo que sería el de chi a dt, con respecto al cuerpo, significa que para nosotros estamos ahora sobre el cuerpo que gira, y nosotros no estamos percibiendo que el cuerpo gira, siempre lo estamos expresando con respecto a nuestro marco de referencia, que es un marco de referencia que estamos nosotros pegados al cuerpo. Para nosotros no sabemos que está rotando. Entonces, en ese marco de referencia, la velocidad, o el cambio de este vector chi, en función del tiempo, directamente van a ser distintas. O sea, lo que alguien percibe de afuera no es lo mismo que alguien percibe estando sobre el cuerpo que rota. Y el término que nos ayuda a hacer la equivalencia entre un marco de referencia y el otro, viene dado por este término que es el omega cruz chi, que está relacionado cuánto el vector gira entre marcos de referencia. O sea, por ejemplo, si yo estoy apuntando con mi dedo a este punto, si yo estoy en mi marco de referencia y yo giro, para mí es mi marco de referencia que gira con la silla, no se está moviendo. Yo lo veo a velocidad cero porque con respecto a mi base de ejes coordenados, está quieto. Ustedes claramente lo están viendo que gira, que gira con respecto a mi centro. Entonces, para poder saber cuál es la velocidad que yo lo percibo, ustedes tendrían que primero saber cuál es la velocidad en su marco de referencia, y después sustraerle este término omega cruz chi, que sería el equivalente que ustedes hicieran un vector relativo desde la posición que están ustedes hasta el centro de mi marco coordenado, y después vieran la velocidad angular y pudieran ver el vector. Sería como el caso de la rueda, que habíamos visto varias veces. En la expresión anterior, la del centro. ¿Esa no debería ser igual solo para los móviles de los vectores? ¿Cuál? ¿La de la...? No, es que son el mismo vector. Es que ese es el punto. Ambos vectores refieren al mismo punto del espacio, solamente que lo estamos describiendo en dos bases distintas. Claro, pero... Por eso, si el eje verde en los puntos se hubiera indicado 45 grados, y el punto estuviera, ponemos en un extremo del eje X, tendría coordenado 1 y 0. Claro. Pero eso sería distinto al vector, viste el ordenador, que sería 1,1. Entonces, digamos que, historialmente, sería más distinto, pero eso mantendría el modo. Sí y no. O sea, claro, si tú lo escribes como que el vector chi en el inercial es 0, 10, 15, por ejemplo, y el vector chi en el body es menos 2, 5, 3, pero la cosa es cuando tú lo escribes como en el inercial, significa chi inercial por e a la i 0, por ejemplo, por sus componentes, eso va a ser igual al otro, que le voy a poner bj, por ej sin en 0. O sea, estos dos objetos son básicamente el mismo vector. Si tú escribes la base como una combinación de líneas de estos, va a terminar con la misma equivalencia, de que uno es igual al otro. O sea, a lo que me refiero, que si e a la j, o sea, por ejemplo, esto es el X, lo escribes como coseno de teta e a la i a la x 0, más seno de teta e a la y 0, y lo mismo con el ey, con el menos seno, lo que sea, más coseno, como una rotación, e a la y 0. Si reemplazas esto acá, obtienes exactamente la misma expresión, de la misma base. O sea, simplemente tienes que hacer la traducción de una base a la otra, y los dos vectores corresponden al mismo elemento. Claro, pero... O sea, tú comentas ahí, en esa expresión, se está usando la suma de... O sea, la función de la suma, eso justamente no da un vector, sino que da un escalar. Entonces, lo que sería igual, sería un escalar. No, no, no. Esto que está acá, una convención de la suma, pero no es un escalar, porque este objeto que está aquí es un vector. O sea, digamos, si uno lo quisiera explicar... Digamos, yo tengo el vector, y esos vectores son sus componentes, a sub i, por cada vector unitario, por ejemplo, el marco de referencia. O sea, eso significa que sería como a sub 1 por el 0, 0, por ejemplo, más a sub 2 por el 0, 1, 0, más a sub 3 por el 0, 0, 1. Entonces, esto al final es un vector. Ahora, si uno lo quisiera escribir con todas las... con todos los índices posibles, uno lo podría escribir como el vector, la componente jésima del vector chi, y sería como a sub i es 0, j, i. Para decir que eso... Para que sea la componente x, y, z del vector. Entonces, claro, lo que estaba diciendo antes es con lo del cuerpo y lo de lo otro, es que como en el otro marco de referencia, a este le voy a poner b, digamos, ese mismo vector, yo lo podría escribir como un vector b1, donde aquí sería, no sé, alfa, beta, gamma, más b2, donde aquí sería la componente ortogonal y la componente ortogonal. Pero si yo hiciera la suma, me corresponderían componente a componente, pero tengo que transformar una base a la otra para que sean una comparación uno a uno. Y lo mismo pasa acá, cuando yo estoy poniendo esta igualdad, yo estoy diciendo que da lo mismo si lo escribo en la base inercial o en la base de coordenada de cuerpo, si estas dos expresiones vectoriales son exactamente iguales. Y la diferencia es que lo que yo percibo como el cambio del vector en el marco de referencia de body es lo que es lo que a uno leen, lo que hablaba de si es que estamos en un marco de referencia inercial, porque este término, a priori, tendremos que saber que existe. Si no sabría que existe, nosotros no podemos hacer la corrección para hacer la equivalencia entre uno y el otro. Y eso viene por saber si son marco de referencia inerciales o no. Yo me gusta un poquito esta, pero me hace mucho ruido y no, no ruido, pero hay como una similitud con lo que es el IPH en tu FTP. En parte sí, porque yo sé cómo cambiar una base en la otra. Claro, porque uno está poniéndose en otro lado, pero quiere conservar la misma física. Exacto. ¿Cómo tengo que reexpresar mi base para que sean ambas equivalentes? Porque si no, que si solo tomo la parte de inercial y la comparo con la de cuerpo, vamos a ver físicas distintas. Este es como el término necesario para corregir nuestra física, para que sea, para que siga el principio de que entre marco de referencia inercial en la física es la misma. O sea, las formas de las ecuaciones de la física son las mismas. Ya, pero vamos un paso más allá, porque esto sería como la velocidad. Y esta es la parte que ya la clase de hoy día. ¿Qué pasa si tomamos la doble variación en el tipo o las segundas derivadas de nuestras características, de nuestros vectores descritos de esa forma? Entonces, por ejemplo, si hacemos la segunda derivada sobre el término que era la primera derivada, vamos a tener que derivar sobre esta cantidad que está acá, entre un marco de referencia y el otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo que mi primera derivada del vector chi, perdón, inercial, es la primera derivada del vector chi en el marco de referencia del cuerpo más el omega cruz chi. Y si yo tomo una segunda derivada de esto, directamente, como este vector depende de los vectores que no evolucionan en el tiempo, es directamente la primera derivada de este objeto, o sea, derivar segunda vez. O sea, digamos como este vector que está ahí, al ser en el marco de referencia inercial, yo lo puedo escribir como la componente diésima por e a la i, cero. Entonces, si lo vuelvo a derivar en función del tiempo, estos términos como no evolucionan en el tiempo, me queda solamente la segunda derivada acá. O sea, como que esta cosa es directamente la segunda derivada del vector en el marco de referencia estático, inercial. Lo que no pasa eso es en este caso, porque esto está escrito en el marco de referencia móvil. Eso quiere decir que este vector que está acá, el de la derivada de chi con respecto al tiempo, tiene una composición de vectores que dependen de la base que evoluciona en el tiempo. Entonces, eso nos va a afectar de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener que separar las derivadas actuando la derivada sobre este término, que no es necesariamente la segunda derivada directamente, porque faltan las derivadas del e a la i, el gorro, y las derivadas del segundo término, del que es del omega y del chi, del producto cruz. Ya, si tomamos el primer término, va a parecer una cosa muy entretenida, porque la primera derivada de nuestro objeto como de chi, como les decía, de chi, ahora sí puedo activar el zoom desde mi teléfono, la cosa es que siempre tengo el zoom acá. Vamos a poner pausa primero para que no alarguemos el tiempo. Entonces, una de las cosas que está acá es el hecho de que como esta derivada vectorial, como decía, esto en el body, es básicamente esto mismo, pero por e a la componente iésima por i por gorro, y esto depende del tiempo. Entonces, tenemos que hacer la derivada sobre el primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, para este primer término. Y eso es lo que está pasando acá. Cuando nosotros hacemos la primera derivada nos entrega, o sea, la derivada sobre el primer término nos entrega esto mismo, simplemente aplicarlo sobre este, y la segunda derivada, si se acuerdan de lo que vimos la vez pasada, si yo hago la derivada de un vector unitario, siempre nos va a entregar el vector omega, cruz, el vector unitario, o lo que estamos derivando acá, perdón, aquí el de el de chia de t, que sería el término asociado con la segunda parte. Ya. Entonces, el, que básicamente lo que está pasando, ahí me lo vamos a hacer con más calma, porque puede ser que entre término y término, ya, bueno, tenemos la derivada de chi, con respecto a t, le voy a poner b no más, eh, vamos a poner la componente i, por e a la i, que está ahí, ya, eso que está ahí, hago la segunda derivada, entonces nos va a quedar la derivada de este objeto, va a ser la derivada del primero, segunda derivada de chi sub i, por dt2, por e sub i, más, eh, de sub chi sub i, por la derivada de t, por la derivada de e sub i, de t. La primera, la primera ecuación, no falta el término del omega, sí, porque vamos por partes, o sea, primero, por, primero vamos a hacer esta derivada, y después vamos a hacer la segunda derivada, porque aquí las expresiones crecen un montón, eh, ya, entonces hacemos eso, vamos, si hacemos esto, esto yo le había comentado que lo que habíamos visto en la clase anterior, y esto se puede escribir como eso, cruz, el vector, entonces como esto es un número, que va multiplicado por cada componente, yo lo puedo aplicar sobre esto, y me queda básicamente el mismo, el mismo vector que tenemos acá arriba, o sea, si esto lo intercambio, o sea, eso va a ser igual a omega cruz, de sub chi i, de t, por e i, este objeto que está acá, es ese objeto que está acá, y por lo tanto es la derivada en función del tiempo con respecto al cuerpo, o sea, eso nos está diciendo que cuando nosotros derivamos, tenemos la segunda derivada de lo que percibimos como velocidad con respecto a nuestro cuerpo, va a aparecer un objeto que va a tener como primer término, va a ser la aceleración que nosotros percibimos, más un término extra que viene por el hecho de que el objeto se mueve en algo que está girando, o sea, no va a ser directamente la aceleración que nosotros percibimos, porque esto que está acá, si ese chi fuera la posición, esto es lo que nosotros vemos en nuestro marco rotante como la aceleración, suponiendo que nuestro eje es tan fijo porque no nos damos cuenta que giramos, pero ya esa aceleración que nosotros medimos va a venir corregido, va a tener un término extra que es por el hecho de que un objeto se está moviendo dentro de un objeto que está girando, o sea, las cosas que nosotros asumíamos que antes eran que las aceleraciones iban a ser iguales entre marcos de referencia, inerciales, ya aquí lo estamos viendo que ya en principio con el primer término ya no se cumple. Ahora, la segunda parte de la derivada, la derivada del segundo término de esta expresión, es un poquito más sencilla porque directamente es la derivada primero de la velocidad angular que nos va a dar la aceleración angular del sistema, y el segundo término que va a ser la derivada con respecto al cuerpo de este objeto que viene con su extra de que se van multiplicando los ómega y los ómega y los ómega simplemente porque el objeto está rotando un poquito, todas las ecuaciones crecen un montón. Todos esos términos de corrección que aparecen debido a que el marco de referencia no es inercial. Entonces, solamente hay que tomar en consideración que el vector aceleración angular es la variación del vector velocidad angular con respecto al tiempo. Que en caso general, por ejemplo, en el caso más no es el caso más feo, pero sí un caso complicado de analizar, el caso de un trompo, de un trompo físico, en el sentido que es un trompo que está apoyado en la mesa y por lo tanto la aceleración angular no es solamente que gire más rápido, sino que también cambia de dirección la velocidad angular. Entonces, esta sería la fórmula general, pero usualmente por simplicidad uno solamente considera que la aceleración angular cambia la velocidad angular en el mismo eje. Simplemente lo hace andar más rápido o andar más lento angularmente. Pero en principio es un vector que podría no necesariamente estar alineado con el vector velocidad angular. Y eso es lo que sucede por ejemplo en el trompo que el trompo empieza a girar así, tiene vibraciones y cosas así. O sea, anotación y otros procesos que están relacionados como solamente el hecho de que la fuerza de gravedad está generando un torque sobre el sistema y aparte la conservación del momento angular. Y entonces eso es importante. Primero que nada, vamos a borrar toda esta cosa que está aquí para que sea más sencillo para visualizar que nuestra fórmula que está acá de la segunda derivada de nuestro vector chi ahora tiene ese primer término que está acá y este otro término que está acá sumados. Pero lo bueno es que muchos de los términos son similares. Por ejemplo, el omega cruz de chi aparece acá. Este no y la aceleración angular son distintos. Entonces, por lo menos podríamos compactar estos dos en una sola expresión cuando lo sumemos. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos el hecho de que la segunda derivada en el marco de referencia inercial van a ser las segundas derivadas percibidas en el marco de referencia rodante más un término que es dos veces la velocidad angular producto cruz de la velocidad percibida en el marco de referencia más otros términos que están relacionados con propiamente el hecho de que un marco de referencia está girando con respecto a los otros. Entonces, esto es lo que usualmente podemos aterrizar en el caso más práctico de que en vez de trabajar con el vector chi decimos directamente que es nuestro vector posición. Entonces, lo que alguien percibe en el marco de referencia como la aceleración probablemente tal de un objeto en el marco de referencia del cuerpo va a aparecer una aceleración intrínseca, una aceleración solamente por el hecho de que o sea, una aceleración percibida por el marco de referencia rotante. El término omega cruz la velocidad del cuerpo percibida que esto es lo que se conoce como la aceleración de Coriolis que es el responsable de que si teníamos una fuerza que juntaba en una dirección el solo hecho de que el marco de referencia rote va a generar un cambio en la aceleración con respecto a la percibida a lo que esperaríamos que se moviera y el otro término que es simplemente la conexión entre un marco de referencia que rota ahí me faltó un vector ahí un marco de referencia que rota ya sea acelerado y con velocidad angular este sería como el término de aceleración tangencial el término relacionado con la aceleración centrífuga y tangencial y normal al movimiento circular o sea usualmente cuando lo que estamos describiendo no es un objeto que gira con respecto a otro objeto esto es una cosa que yo creo que tal vez al principio del curso nosotros vimos el caso de que teníamos un objeto por ejemplo con un vector posición r y este giraba y aquí la aceleración que nosotros percibimos como nuestro punto se hace referencia a sí mismo solamente estamos describiendo al cuerpo estos objetos son cero entonces simplemente tenemos que la aceleración de nuestro en el macro referencia irracial solamente corresponde a esto al movimiento tangencial y normal circular dependiendo de eso acelera o sea si este objeto que está en un movimiento circular acelera angularmente aparece una aceleración asociada con el alfa alfa cruer y si aumenta o disminuye la velocidad aparece el omega cruz omega cruer que serían las aceleraciones que nosotros vemos en el sistema lo que estamos viendo ahora es que nosotros tenemos un marco de referencia inercial tenemos un punto r y ese punto que sería este el marco de referencia del cuerpo sobre ese punto tenemos otro objeto que está girando entonces por eso aparecen y estos objetos no necesariamente tienen que girar directamente sino que también puede estar moviéndose o sea siguiendo una trayectoria entonces para describir esa trayectoria están todos estos términos que están acá por eso se ve tan tan complicada la fórmula pero es simplemente porque estamos describiendo un cuerpo con respecto a otro cuerpo y en este caso los dos cuerpos el cuerpo estático y el cuerpo que gira están básicamente coincidentes en el mismo punto los barcos de referencia son en el mismo en el mismo punto de los orígenes del sistema por eso se ve complicada la fórmula pero en realidad esto lo lo vivimos todos los días cuando uno se sube a la micro o en cualquier parte de un sistema que no sea inercial ¿en qué parte apunta en la significación angular? en este caso puede apuntar en cualquier dirección pero supongamos que es un caso de un disco de un disco que estamos parando hacia la velocidad angular y la velocidad angular apunta en el mismo vector ortogonal al plano de giro entonces en ese sentido si el disco empieza a acelerar si la velocidad angular apuntaba hacia arriba por ejemplo eso quiere decir que el disco gira hacia el sentido contrario amanecido al reloj por ejemplo y si la aceleración angular apunta en la misma dirección que la velocidad angular eso quiere decir que angularmente está acelerando cada vez va más rápido angularmente mientras que si el vector aceleración angular apunta en la dirección contraria la aceleración o sea la velocidad que lleva en el momento va a ser cada vez menor hasta que se gire se frene y empiece a girar hacia el otro lado ahora que podría pasar de que yo tengo mi velocidad angular hacia arriba que tengo un giro así pero mi aceleración angular me dice que es así y eso significaría que mi disco que estaba girando en una dirección va a empezar también a girar pero a rotar en la otra dirección entonces a eso me refiero de que en el caso más simple los dos vectores apuntan en la misma dirección en el caso más realista los vectores pueden apuntar en la dirección no necesariamente tienen que ser coincidentes entonces por un lado puedes tener el hecho de que gire más rápido pero a la vez cambio de orientación debido a que el disco está ese cambio de orientación llega a un punto en que es acelerado o es por estar aquí tú puedes hacer que el vector velocidad angular la derivada del vector acelerada angular tenga una aceleración que no afecte a su rapidez angular o sea que solamente sea cambio de orientación como lo mismo que con el vector aceleración o sea cuando tú tienes un movimiento circular un movimiento circular no acelerado angularmente hay un vector aceleración pero ese vector aceleración lo único que está haciendo es cambiar la velocidad pero no la magnitud de la velocidad con simplemente el vector es una aceleración que no hace al objeto andar más rápido es la misma analogía pero con a nivel angular ya entonces esto lo que lo estamos comentando ahora es el caso cuando nuestros sistemas comparten origen ahora vamos a ir complicando la cosa pero un marco de referencia donde los orígenes están separados y de hecho se están moviendo uno con respecto al otro entonces si hacemos lo mismo en el caso de una traslación eso quiere decir que no cambiamos la orientación solamente cambiamos las velocidades relativas entre los orígenes por ejemplo vamos a tener la misma idea vamos a tener que un vector posición en el marco de referencia inercial o lo vamos a poder escribir como el vector relativo entre el marco de referencia o sea como un vector relativo entre el marco de referencia o y el o' más el vector que nace del o' al mismo punto del espacio si hacemos las derivadas obtenemos exactamente lo mismo mientras ambos objetos sean inerciales la derivada del vector o tiene que ser igual a la derivada del vector de la distancia entre los orígenes en un marco de referencia inercial más la derivada de cómo cambia este vector chi con respecto al marco de referencia primo van a ser exactamente la misma la misma expresión y si hacemos las segundas derivadas va a funcionar exactamente igual porque son identidades vectoriales no estamos agregando las componentes de percepción de cómo vemos el mundo desde el otro marco de referencia a este punto ahora como les decía mientras el marco de referencia no cambie de orientación porque eso quiere decir que el marco o prima siempre se mantiene en la misma orientación independiente de donde se encuentre si en un tiempo después está por acá o por acá da exactamente lo mismo mientras mantenga la orientación eso quiere decir que del punto de vista de su base es una base que no tiene derivada en función del tiempo porque siempre apunta a la misma dirección es un vector unitario no cambia de largo y da lo mismo donde se encuentre mientras apunta en la misma dirección no va a tener variación con respecto al tiempo no cambia su largo y no cambia su orientación entonces tiene derivada en función de tiempo cero entonces básicamente lo que tenemos es que en marcos de referencia que no tengan cambios de orientación las primeras derivadas y las segundas derivadas de las velocidades inerciales o sea de lo que percibimos como inercial en el marco de referencia inercial y en el marco del cuerpo son básicamente las mismas o sea si yo me muevo solamente por el hecho de que no estamos cambiando orientación no sé si lo pueden visualizar como en el caso del día a día pero si este este celular que está aquí encima de la mesa yo lo muevo en esa dirección como los vectores unitares no cambian lo que yo veo como una un cambio de velocidad aquí yo lo percibo como un cambio de velocidad con la misma intensidad no hay un efecto extra y eso nos permite conectarlo con lo anterior porque en la mayoría de los casos nosotros tenemos un caso general que podemos tener una traslación entre marcos de referencia entre orígenes ya que no los marcos no los orígenes coinciden sino que pueden estar separados y aparte el objeto puede estar girando y ahí entra la parte de Coriolis que era la parte complicada la parte de las traslaciones son súper bonitas en ese sentido del punto de vista físico por el hecho que no cambia de orientación aquí el problema siempre es el cambio de orientación entonces si combinamos ambos movimientos lo que teníamos antes como que el vector chi o era el vector relativo o prima o más el vector chi si les calculamos la primera derivada vamos a tener que la velocidad de nuestro vector chi en el marco de referencia inercial va a ser igual a la velocidad relativa entre los dos sistemas y esto que está acá más todo el hecho que este vector ahora tiene una componente tiene una base coordenada que cambia de orientación por eso aparece lo que antes era el término de chi a de t inercial inercial con o igual a o prima que era lo que vimos antes cuando solo veíamos sistemas coordenados acelerados aparece la expresión pero ahora con respecto al cuerpo entonces este es el caso más general es el caso cuando yo estoy girando y ustedes están allá o sea ustedes están separados no estamos en el mismo punto del espacio nuestros orígenes no coinciden ustedes están separados y yo muevo lo que estaba haciendo yo muevo mi mano y yo giro yo lo veo con velocidad quieto con respecto a mí y ustedes pueden saber cuánto es la velocidad de este objeto simplemente sabiendo nuestra distancia y mi velocidad angular en este caso porque ahora si yo agarrase lo mismo mi mano y estoy girando pero estoy haciendo así tendrían que describir aquí y hacer todos los pivotes para poder describir y saber qué velocidad yo la percibo o cómo podemos hacer la la correcta traducción de mi marco de referencia a su marco de referencia y describir la misma física no equivocarnos en la descripción del proceso bien y esto es lo que conocemos como mecánica vectorial por eso cuando uno llega a los lagrangiar es como oye que bonito los lagrangiar y esto es cuando empiezan los cambios de marco de referencia entonces ahora el punto es que de nuevo si combinamos el hecho de que nuestros marco de referencia se alejan o se acercan y aparte rotan aceleradamente es básicamente combinar con lo anterior las segundas derivadas van a tener la componente de la segunda derivada de la posición de la aceleración relativa entre marco de referencia y después todo el término de aceleración está relacionado al hecho de que la aceleración percibida en el cuerpo más el término de Coriolis por el hecho de que el cuerpo gire y el otro término que está relacionado al cambio de marco de referencia esto sería lo que alguien podría describir tratar de describir el movimiento esto sería la fórmula más completa para describir un movimiento de cuerpos por ejemplo en el sistema solar que yo tengo yo lanzo un objeto desde la tierra un satélite y ese satélite lo tengo que mandar a una órbita a la luna o a otro lado como yo describo el movimiento y estoy seguro de que ese satélite va a estar moviéndose de acuerdo a lo que quiero predecir porque yo lo voy a ver siempre con respecto al marco de referencia de la tierra que está moviéndose mientras que nosotros ya sabemos que desde el marco de referencia del centro de masa del sistema solar el satélite que lanzo si no le doy ningún extra de esfuerzo simplemente lo debo orbitar va a escribir una órbita bien conocida pero la tierra se está moviendo o sea desde el marco de referencia inercial es súper simple entenderlo de la órbita vemos la órbita una elipse vemos la tierra que se está moviendo y si queremos capturar el satélite después de un cierto tiempo tenemos que hacer conseguir que la tierra esté en la posición donde llega el satélite de vuelta pero el problema es que nosotros estamos en la tierra y estamos describiendo todo el resto con respecto a la tierra entonces ahí el satélite no describe una elipse sino que describe un tipo de movimiento medio raro uno de los movimientos peculiares que por ejemplo cuando los griegos describían la órbita de los planetas que vienen en el cielo que a veces iban hacia adelante a veces iban hacia atrás o sea que tenían movimientos retrógrados o progresivos eso era básicamente por efectos como este descripciones de entre marcos de referencia a pesar de que los planetas simplemente seguían órbitas eléctricas con respecto al centro de masa del sistema solar entonces cuando uno quiere juntar las cosas es cuando empieza la complicación matemática ya pero con esto simplemente hemos construido equivalencias entre marcos de referencia ahora tenemos que agregarle la física porque por el momento simplemente estamos viendo si alguien le puede sacar muchas fotos al movimiento de un objeto puede saber la cinemática su posición su velocidad y su aceleración ya sea en el marco de referencia del cuerpo y en el marco de referencia inercial si es que alguien tiene la cámara afuera en el centro de masa del sistema pero nosotros sabemos que los movimientos de los objetos no son arbitrarios sino que son causa y efecto de fenómenos externos o internos en el caso de lo que aprendimos con la segunda ley de Newton entonces en este caso la segunda ley de Newton que era lo que les comentaba antes de que las leyes de Newton valen en marco de referencias inerciales nos indicaría por ejemplo que la segunda ley que nos dice que el que aquí este punto me faltó la derivada en función del tiempo que el cambio del momentum lineal en el marco de referencia inercial tiene que ser igual a la suma de las fuerzas externas eso implica que la masa por la aceleración inercial es la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo y eso implicaría que como nosotros sabemos ahora como está relacionada la cinemática entre marcos de referencia inercial y marco de referencia rotante aquí vamos a asumir que los cuerpos de nuevo están los orígenes están en el mismo punto no hay este extra de distancia entre marcos de referencia nosotros tendríamos que también la fuerza externa tendría que corresponder a la masa por la aceleración percibida más estos otros términos la masa por la velocidad angular producto cruz la velocidad percibida más la masa aceleración angular producto cruz el vector chi etc. y el vector chi vector r aquí tengo que hacer un montón de aquí me aparece un chi aquí está el r exactamente y estos términos desde el punto de vista del marco de referencia del cuerpo estaríamos observando fuerzas que no necesariamente son fuerzas externas son fuerzas debidas al efecto rotatorio de nuestro cuerpo en parte uno es el efecto coreolis entonces si hacemos lo mismo digamos que aquí está Martín en su laboratorio está midiendo la aceleración de un cuerpo entonces él dice yo estoy en mi marco yo estoy en mi casa en mi casa y no y ese y yo mido la aceleración con respecto a mi marco de referencia de mi casa y yo veo que el cuerpo describe una cierta trayectoria entonces si lo multiplico por la masa yo sabría cuál es la fuerza total actuando con respecto a mi marco de referencia de la casa mía después me doy cuenta que esa casa está parada sobre el planeta tierra que está girando sobre su eje y dejémoslo ahí nos metamos con el sol todavía que está girando sobre su eje entonces lo que yo percibo como la fuerza total en realidad tiene una componente de la fuerza externa que podría ser la fuerza de gravedad simplemente estoy dejando este papel bueno digamos que este papel fuera puntual sin incluir los efectos del aire y lo dejo caer por un lado el efecto puro de la fuerza de gravedad y por otro lado aparecerían términos asociados al hecho de que la tierra gira con respecto a su eje que habría una equivalencia entre el marco de referencia de la casa con el marco de referencia del centro de la tierra y en este caso lo que uno de forma inocente diría que una pelota simplemente cae apuntando hacia el centro de la tierra dependiendo de donde la lance habría un término de corrección porque la pelota no caería directamente en el mismo punto sino que describiría una 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 pequeña desviación con respecto al marco de referencia y eso es lo que coloquialmente se le llama como la fuerza de Coriolis pero ahora es una fuerza de Coriolis no es una aceleración de Coriolis ahora sabemos de donde viene esa fuerza esa fuerza viene en parte debido a que la tierra gira veámoslo de un punto de vista más imagínense que esta es la tierra y la tierra está girando en esa dirección y nosotros estamos acá este es nuestro marco de referencia en el tiempo t igual cero y nosotros tenemos una pelotita aquí alguien puso una pelotita a una altura h con respecto al suelo y la tierra está girando si yo la suelto ya que en este punto también se está todo el sistema se está moviendo porque yo llegué a la pelotita la dejé aquí si yo la suelto nosotros sabemos que la pelotita va a ir hacia el centro de masa de la de la tierra del centro de masa si es que tuviera un marco universal entonces nosotros a medida que pasa el tiempo nuestro marco de referencia se va cambiando para acá y la pelotita a medida que va pasando el tiempo bueno no sé va a caer y nosotros desde nuestro marco de referencia vamos a percibir que si nos soltamos la pelotita originalmente entre cero la pelotita va a ser así porque el hecho de que la tierra está girando y vemos el problema desde el marco de referencia de la persona que está parada en Antofagasta la pelotita no cae en línea recta hacia el centro de la tierra o sea si cae pero por el hecho que nosotros lo estamos moviendo lo percibo como que no cae hacia normal a la superficie porque en cierta forma nuestro origen se movió y eso es lo que es toda la complicación que estamos aquí dándole vuelta con las expresiones de que el hecho de que si la velocidad angular es grande estos efectos pueden ser grandes y lo que ocurre a nivel del lanzamiento de objetos balísticos a escala planetaria es un término importante a la escala del movimiento del viento de objetos masivos sobre el planeta tierra y de puntos más no interesantes pero más particulares del caso de la del movimiento lo que le ocurre al péndulo de Foucault péndulo de Foucault sea como sea al ser un péndulo en el marco de referencia del péndulo o sea un marco de referencia inercial perdón el péndulo siempre mantiene su orientación por conservación de monotongular o sea si tuviéramos el péndulo solamente con una fuente de gravedad y estuviera todo inercial el péndulo siempre mantiene su misma dirección de oscilación conservación de monotongular pero el hecho de que el péndulo tiene un eje o sea tiene su punto de apoyo sobre un objeto que está girando que es el planeta tierra entonces el movimiento del péndulo es como si estuviéramos haciendo un péndulo y la parte donde está la cuerda colgada la estamos moviendo entonces el péndulo va a empezar a sentir la fuerza que está asociado con este término de Coriolis y lo que produce es que dependiendo de donde tengamos el péndulo de Foucault oscilando el periodo no el periodo de oscilación sino que el tiempo que se demora en volver a oscilar en el mismo plano depende de la latitud donde lo encontramos en la tierra y eso solamente por efecto de que la tierra está girando y esa era una de las pruebas para demostrar ese tipo de fenómenos ahora eso también apoya apoya o va en contra de los terraplanistas porque en el caso de una tierra plana no podría no funciona el péndulo de Foucault de la misma manera porque ya sea si es una tierra plana en el sentido de que es quieta simplemente y los otros objetos se mueven y sea como sea un marco de referencia inercial el péndulo de Foucault en el polo norte o en el polo sur o en cualquier parte debería no presentar el efecto de oscilación del plano de péndulo si es que la tierra fuese un disco y el disco gira en este caso de los terraplanistas el péndulo de Foucault en el polo norte y en el polo sur tendrían efectos completamente distintos a los observados que se sustenta mejor en el caso de que la tierra bueno no decir en el caso en el caso de que la tierra es un esferoide y que gira con una velocidad angular de más o menos de 24 horas por revolución y que si uno lo pone en el péndulo de Foucault lo pone en el polo norte simplemente tiene un periodo de 24 horas para volver al plano porque básicamente el péndulo se mantiene quieto y es la tierra la que gira como nos damos una vuelta cada 24 horas el péndulo vuelve a coincidir con su plano lo mismo en el polo sur y en el punto donde oscila más rápido o sea donde el plano tiene más efectos es al nivel del ecuador que ahí sería que los efectos serían más más fuerte y media y uno interpola entre entre el ecuador y el polo norte más o menos el periodo va cambiando de forma suave dependiendo la latitud bien entonces como ejercicio tengo un problema bien bonito de problemas mecánicos de ingenieriles que esto sería como una rueda con un palito con un pasador para que lo analicen también pero esto para analizar más que nada los movimientos relativos que lo que más cuesta en este tipo de escenario es visualizar un marco de referencia otro marco de referencia el otro marco de referencia gira y cómo expresa un mismo vector en esos marcos es lo que a veces complica para que lo suelten la mano con respecto a este término muy bien entonces vamos a parar aquí